Enrique Galván Ochoa, miembro del comité técnico que está seleccionando a los nuevos consejeros del INE, retuiteó dos fotografías del músico electrónico Silverio, las cuales habían sido publicadas por otro usuario, quien había intentado hacerlo pasar por Javier Lainez Poticek, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En su retuit, Galván Ochoa acompañó la publicación con el texto Toga de día, tanga de noche. Esto generó reacciones diversas entre los cibernautas y otras figuras públicas, por ejemplo la politóloga Denise Dresser, quien contestó A su vez, el periodista Carlos Bravo Regidor explicó que, en efecto, quien aparece en la fotografía es el músico Silverio, y criticó al funcionario al escribir Me pregunto si con ese mismo nivel de rigor evaluó a los aspirantes. Sería cómico si no fuera trágico, con lo que se refiere al mencionado proceso de selección del INE, y del cual forma parte Galván Ochoa. Además, Héctor de Mauleón también publicó qué nivel el del señor Galván, miembro del comité técnico del INE, y uno de los autores de la supuesta constitución moral, de pena ajena. Por su parte, Gerardo Fernández Noroña también se sumó a la discusión, y al parecer sí confundió al ministro, pues consideró que las actividades privadas de un funcionario público no son motivo de ataques, y más bien debería cuestionarse su parcialidad, falta de ética e inconsistencia jurídica. No obstante, otros tuiteros resaltaron que, probablemente, Fernández Noroña tampoco se dio cuenta de que las fotos no eran del ministro, mediante respuestas como, si te falta barrio, mi Noroña, más cultura, y... Bueno, no todo se puede saber, ahora ya lo sabes que es su majestad imperial Silverio.